...de repente a programar una obra así, ¿por qué una obra así? ¿Qué pensasteis? ¿Por qué? Para preparar la temporada, naturalmente, son muchos factores que se tienen en cuenta. El tema, los temas que salen, los espectáculos que las compañías no forman, los creadores que están detrás de la historia, son los espectáculos que se tienen en cuenta. Cuando la joven, que estábamos ya en conversación con ellos, acoger aquí un espectáculo, porque nos interesa conectar realmente con los mismos jóvenes y con los creadores jóvenes, llevábamos ya un tiempo en conversación cuando concretamente nos propusieron esta pieza a partir de una novela que yo conocía, enseguida nos convenció por el tema que luego, en un momento cuando tomamos la decisión de la sociedad, pero en los últimos meses se ha vuelto todavía mucho más candente o ha vuelto a salir a las portadas de los periódicos y después la LGTBI-fobia en todo nos pareció más que relevante o oportuno hacer un espectáculo así, concretamente compaginando funciones para público general con funciones con institutos en horario de mañana. La primera función que hicisteis con un grupo llenando la sala con quinceañeros que luego también entraron en un coloquio con la compañía, me pareció emocionante ver esa entrega, ese compromiso. Entonces, ahora que ya casi termina el periodo de exhibición desde la abadilla, estamos muy contentos de haber podido apoyar esta iniciativa y ver la buena respuesta del público. Muchas gracias, Ronald. Mayan la hemos invitado a participar en el programa. Ella trabaja en una fundación con la que nosotros llevamos trabajando o colaborando o en contacto desde que empezamos este proyecto que ya hace tres años, es un poco hasta que llegan las obras al escenario, entras en contacto con los autores, tramitas derechos, empiezas a preparar la producción, nos pilló el COVID por medio, normalmente no es tan largo, pero esta vez han sido tres años, y supimos que había una fundación en Madrid que se llamaba EDI por esta obra, por la novela, y nos pusimos en contacto con ellos y descubrimos una fundación fascinante, con una misión increíble. Y, bueno, pues hemos estado contando con ellos antes de hacer esta obra con las obras anteriores, invitando a sus usuarios a que vinieran a ver a los jóvenes artistas en las distintas obras que hemos hecho. Y yo, Mayan, para no explicarlo yo, que lo vas a hacer tú mucho mejor, si le puedes explicar al público qué es la Fundación EDI y por qué, les va a fascinar tanto como nos fascinó a nosotros. Bueno, hola. Qué duro estar acá. Enhorabuena otra vez a la obra, por favor, y a los actores. Fundación EDI es una fundación para jóvenes del colectivo LGTBI, que la idea es dar un hogar seguro para justamente personas jóvenes entre 18 y 30 que no tienen dónde estar por su orientación sexual o identidad de género, que han sufrido de algún tipo de LGTB-fobia en su hogar, con su familia, en los colegios, muy parecidos a lo que vimos en esta obra, si es violencia de género o en la calle. Y pues no tienen dónde estar, la idea es que vienen a nuestro hogar. Y nosotros en un tiempo de hasta un año intentamos darle todo el apoyo que podemos darle para que salgan y puedan ser personas libres, independientes y sanas en la sociedad. Eso es lo que hacemos así, muy en general. El nombre, los fundadores, que son Fernando y Meterio, mientras tenían esa idea de fundar este lugar maravilloso, leyeron el libro y, bueno, les encantó y se inspiraron con el nombre. Y eso es lo que hacemos. Muy bien. Bueno, pues Fundación EDI, Teatro de la Abadía, la otra pata es la Fundación Teatro Joven, la joven, a la que pertenecen Julio y Raúl. Y yo les voy a preguntar a ellos que nos expliquen por qué la Fundación Teatro Joven, por qué la joven decide hacer un texto así, por qué un proyecto así, por qué sentís vosotros que vuestra casa os mueve y os llama a hacer una cosa así. Sí, pero yo hoy soy el moderador. Hola, sí, sí, vale. Ahora sí. Pues bueno, porque yo creo que lo potente de esta historia, como bien decía Ronald, es la confrontación de este texto y de este espectáculo con las funciones matinales, con los adolescentes, que creo que está siendo, tanto para Julio, para mí, como yo creo que para el resto de nosotros, de la gente de la compañía, creo que está siendo una experiencia muy bonita, porque sirve algo así como casi de una experiencia de exorcizar para ellos muchos males, muchos de la gente joven que hemos tenido en los coloquios, que nos ha dicho, pues, si se sentían, mucha gente se sentía muy reconocida con el aspecto de Eddy. Ayer mismo un chaval pidió perdón porque él se vio reconocido en el papel de los acosadores y fue algo como muy fuerte. Nos quedamos todos como, hostia, porque un chaval cogió el micro y dijo, yo quiero daros las gracias porque me acabo de dar cuenta de que yo era esa persona que pegaba el maricón de mi instituto y estoy muy arrepentido y quiero pedir perdón. Y fue como algo muy fuerte. Está habiendo experiencias de todo tipo y creo que es muy necesario ahora mismo también poder establecer este, ya no tanto representarle y demás como poder establecer un diálogo tan directo con generaciones relativamente cercanas a la nuestra para seguir advirtiendo de que esto sigue pasando y sobre todo lanzarles un mensaje de esperanza para decirles que si están solos, que si se sienten diferentes, o sea, que si se sienten solos y diferentes porque no están solos, que siempre va a haber ayudas, siempre va a haber círculos en los que van a poder estar seguros, espacios en los que van a poder estar seguros y darle a esa gente también desde el escenario la posibilidad un poco de agarrarse a algo. Y a la gente también, que es un mensaje que lanzamos mucho en los coloquios, a la gente que mira este tipo de violencia es que no se mantenga impasiva, que sea activa, que tome la decisión, que sean valientes, que sepan que lo valiente no es atacar al débil, sino que lo valiente es poder decir al que tengo al lado, oye, si necesitas algo, aquí estoy, oye, cállate y para. Sí, en realidad nosotros desde la fundación, desde que arrancamos el proyecto, pues éramos conscientes de que hay un fenómeno en toda España, de una ausencia, o había una ausencia muy grande de jóvenes y adolescentes en los patios de butacas. Nosotros pensábamos, entre otras cosas, entre otros motivos, el fundamental era que nos habíamos inventado en las últimas décadas una entelequia que se llamaba Teatro para Jóvenes, que no entendíamos, creíamos que hay teatro para niños y teatro para adultos, porque los adolescentes y los jóvenes demandan temas de adultos, y habíamos fabricado un teatro que rechazaban los adolescentes y los jóvenes por infantil, por demasiado pedagógico y demasiado historicista y pegado al programa de literatura, y los jóvenes necesitaban, y los adolescentes, como cualquier otro, pero sobre todo los adolescentes, que son emoción pura, necesitaban venir al teatro a emocionarse. Cuando oíamos estos argumentos sobre la desafección de los jóvenes y la cultura, pues yo invitaba a la gente a que se fueran a un matkul o a cualquier actividad cultural en la que decenas de miles de adolescentes, pagando una entrada considerable, iban a emocionarse porque la cultura les emocionaba, el teatro tiene que emocionar. Por eso decidimos simplemente hacer un teatro para adultos, de temas de adultos, y que la cercanía generacional simplemente se hiciera haciendo un teatro con jóvenes. O sea, directamente hacer un proyecto intergeneracional. Yo siempre digo que presido una fundación que se llama Teatro Joven, pero creo profundamente que la juventud está sobrevalorada. Lo que tiene fuerza son los proyectos intergeneracionales en los que están todos, estamos todos. Cada generación aporta lo mejor que sabe y yo creo que esa ha sido la fórmula de... A Julio le quiero preguntar una cosa. Julio, sí, que además como no hemos preparado nada, esto es un aquí te pillo, aquí te mato. Si tú tienes que en titulares decir cuáles son los comentarios, cuatro comentarios de flá, flá, los primeros que te vengan de lo que has oído en el patio de butacas de las funciones matinales por parte de los chavales, ¿qué cuatro comentarios resaltarías? Muchas gracias por lo que habéis contado. No estáis solos. Si necesitáis ayuda me llamo Sara, estoy en la clase de cuarto B, Irene, estoy en la clase de cuarto B, y que sepáis que mientras estoy aquí podéis acudir a mí, a hablar conmigo, conmigo también, conmigo también, conmigo también. Lo siento mucho, he sido ese acosador y muchas gracias por dar un poco de luz a gente diferente como yo. Y ahora, han sido muchas la verdad, pero nos interesa mucho que participéis, que compartáis, que preguntéis, la dinámica bastante sencilla, si levantáis la mano os pasamos un micro y preguntad lo que queráis, comentad lo que queráis. De hecho, en las funciones de las mañanas animamos a los chavales a que no pregunten, que se expongan emocionalmente, que digan que han sentido si se han visto una cosa similar, si la han vivido ellos, si quieren felicitar a los actores, si quieren decir que no les ha gustado. Es verdad que las matinales son un universo, dependen de cómo se conforma el grupo. Hay chavales que no han venido nunca al teatro, eso ha pasado especialmente, bueno, Ronald lo sabe bien, por los dos años de parón, de COVID, de repente pueden llegar chavales que en los dos últimos años no han venido con el instituto, ergo no han venido nunca. Y de repente tienen que gestionar cosas que no saben cómo gestionar y ríen, hacen ruido, comentan cuando lo deben, no saben cómo desenmarañar la madeja emocional que tienen dentro. Bueno, pues ahora sí os quiero invitar a todos vosotros, a todas vosotras, a que comentéis lo que queráis sobre la obra, preguntéis a los actores, a Ronald, a Mayan, la palabra es vuestra. Y como le decimos a los chavales, todos a la vez no. Ahí tenemos la primera y la segunda. Adelante. Gracias. Bueno, primero felicitaros no solamente por esta función, sino por todas las funciones que nos habéis dado la compañera joven. La pregunta es más bien para la compañía. Al principio erais un poco como la compañía residente del Cundeduque, ¿no? Y parece como que era mucho más sencillo seguiros cuando estabais como compañía residente que ahora que parece que estáis un poco más sujetos a la programación del mercado. ¿Hay posibilidades de que la joven pueda tener una sede permanente en algún momento, como la tuvo en esa época del principio? Pues sí, te voy a contestar yo. Al principio, durante… en realidad nosotros empezamos en el Cundeduque porque el Cundeduque estaba vacío. Yo recuerdo el chiste que hacían los jóvenes actores y actrices cuando salíamos… que tú estabas, que cuando salíamos algunas noches de allí y es que no había nada. Y algunos veían aquellas puertas tan grandes y decían, un día nos dejan aquí encerrados. Porque no había nada. Pues contamos el proyecto y le dimos contenido y movimos todas las matinales allí. Durante seis años estuvimos allí. Lógicamente, los teatros municipales van teniendo directores artísticos que van cambiando. En un momento determinado, el nombramiento de los directores artísticos al sexto año de estar nosotros allí no les interesaba el proyecto, con lo cual, de manera legítima lo pueden hacer, no les interesa, no te programan. Nosotros pensábamos que seguía siendo muy importante, sobre todo porque estamos muy conectados con la comunidad educativa y sabemos la necesidad que hay en la comunidad educativa, en el público en general, pero en la comunidad educativa en especial, de, a través del teatro, seguir haciendo una educación emocional y en valores que ya no pueden hacer en el aula porque en las últimas décadas han desaparecido del currículum de secundaria las asignaturas de humanidades y de enseñanzas artísticas, entre otras cosas. Y, por otro lado, la otra misión de la Fundación, seguimos empeñados en defender el empleo, un empleo para jóvenes artistas, gestores y técnicos que difícilmente pueden hacer en otro sitio, en un país que se nos olvida, que manejamos tasas de desempleo del 37,5 para menores de 29 años. Somos líderes en Europa en ese sentido. Entonces, ¿era más fácil? Pues casi morimos, sinceramente, casi morimos por salir del Conde Duque. Entonces, intentamos seguir moviéndonos, mirar otras fórmulas y seguimos incansablemente intentando hacer ver que un proyecto así necesita, no tanto por la compañía, sino por el concepto, hace falta un espacio que sea referente del teatro hecho con jóvenes. Es fundamental. Yo lo sigo, sigo persiguiéndolo, he seguido hablando con todos los ayuntamientos, lo sigo haciendo y estoy seguro que un día lo voy a conseguir. Estoy completamente convencido porque es tan... es que va a caer por su peso. Mientras tanto, pues estamos encantados también de esta especie de travesía nómada porque nos hacen entrar en contacto con gente tan interesante como Ronald, como Carlos Saladro. Para la comunidad educativa, el saber que ahora estamos en la Abadía y vienen los alumnos que se conoce en el Teatro de la Abadía. Vamos a estar dentro de tres semanas haciendo una versión de Los Pazos de Ulloa en el Círculo de Bellas Artes, en el Teatro de Arriba. En el mes de febrero vamos a estrenar también en el Círculo de Bellas Artes una obra sobre juventudes hitlerianas, Fuego, importantísima por lo que supone de hacer una reflexión sobre la manipulación ideológica de las masas juveniles, muy actual. Después vamos a ir al Teatro Circo Price con una Eneida hecha con chavales de circo, de música, de danza y de teatro para hacer una conciliación de artes que ya la estrenamos el año pasado. Y vamos a cerrar estrenando en el Fernando Fernández Gómez una obra también del ciclo de las mapas de las ruinas de Europa para seguir hablando de Europa, para hacer una reflexión sobre el holocausto a partir del diario de un niño checo judío que terminó en Auschwitz. Es otra metodología. Mientras nos sigáis por donde vamos, mientras la comunidad educativa sepa donde estamos, las funciones matinales han estado llenas, las funciones de tarde han estado llenas y yo estoy convencido, y yo sé que usted también, que un día todos estos chavales, porque se lo merecen, van a tener un espacio público desde el que hacer que sea referente del teatro hecho por jóvenes artistas. Ojalá, seguro que sí. Y gracias por todas las funciones, vaya. Muchas gracias. Hola. Bueno, yo más que una pregunta quería hacer una reflexión, ya que, bueno, lo primero es que muchísimas gracias por la experiencia y enhorabuena. Supongo que le pasará a mucha gente que ve esta función, que le remueve muchas cosas por dentro. Ya recuerdo que cuando leí hace, no sé si fueron ocho años o siete, los que sean, la novela, fue algo que tengo en mi recuerdo de manera muy nítida. Y, bueno, esto me ha venido a remover muchas cosas, ¿no? Y, sobre todo, os quería dar las gracias porque sí que en los últimos años un pensamiento que me persigue mucho y que supongo que he podido compartir con otras personas es que el recuerdo de cuando en tu infancia o en tu adolescencia lo importante que hubiese sido que alguien en el colegio... Por eso, bueno, me voy bastante contento que eso se haga hoy en día. El simple hecho que alguien te hubiese dicho con 15 años, con 16, lo que tú eres no es ningún problema, ¿no? No es malo. Y, sobre todo, se lo hubiesen dicho a la gente que te rodea, las vidas que puedes cambiar. Simplemente, igual, con una visita de cinco minutos en un instituto, en un colegio, o el poder ir a una función como esta, con 15, 14, con los años que sean, y ver algo así, ¿no? Y, bueno, es lo que te hace reflexionar del poder de la cultura, ¿no? Que es lo que nos hace mejores como personas y mejores como sociedad. Así que, bueno, simplemente esa reflexión, que muchísimas gracias y enhorabuena por esa labor, porque creo que cambia vidas, aunque parezca que algo tan simple. Gracias. Venga, lo mismo, ¿quieres comentar algo? No, sí, también tiene que ver lo que dijiste tú. Estuve hace dos días viendo la función también con usuarios y usuarias, y fue muy emocionante, porque creo que se sintieron muy identificados de todo lo que vieron. Y fue súper interesante verlos de mañana, con los colegios. Y también había un debate sobre si esto está pasando de verdad en 2021 en los colegios, y teníamos, siempre tenemos que recordar también que sí, esto está pasando, bueno, que no lee el diario, pero que hay que todavía estar muy, muy... en la lucha, en la lucha diaria. Vemos esta violencia, este rechazo, todos los días. Nosotros, bueno, tenemos siempre las plazas llenas, con listas de espera, y eso dice que esto está pasando, que hay gente del colectivo LGTBI que no está segura en todo el mundo, y acá en España, todos los días. Y eso que los profesores traen aquí a los alumnos y alumnas es maravilloso, porque seguro que es una puerta para abrir un debate tan importante después en el día a día. Y los chicos y chicas que vinieron el miércoles salieron emocionadísimos y agradecidos, y con esto, un mensaje de no estar solos, a los chicos que vieron después saliendo. Ahí, y vinieron a hablar con ellos. Fue muy emocionante. Y estoy acá con mi equipo maravilloso, si quieren preguntarles a ellos, que seguro también tienen cosas inteligentes para decir. Si hay una mano allá arriba... Sí, te llega el micro. Bueno, lo primero, perdón, porque si me trabo o lo que sea, pero es que me ha dejado como muy chocada, y que gracias por esta obra, porque a mí me ha encantado personalmente. Y simplemente quería decir que yo me he sentido identificada en el sentido de cuando empecé a decir soy un hombre, soy un hombre, me gustan las chicas. Pues yo por suerte me di cuenta de que a mí las chicas me gustaban desde muy joven, ¿no? Bueno, joven, todavía soy joven, pero hace, no sé, puede que cinco años, así, o cuatro, con doce. Porque una chavala de mi clase me dijo, oye, ¿me gustas? Y yo estaba pensando, uy, ¿y ella me gusta o no? Y me estuve planteando como dos años enteros, me costó aceptarme a mí misma, porque como que no me entraba a la cabeza el hecho de que me pudiera gustar a una chica. Y además como que me... estaba como todo el rato pensando, ¿y qué pensar a mi familia? Y es que me tienen que gustar los chicos, y como que me convencí a mí misma de eso durante dos años enteros. Pero por suerte he crecido en un instituto y en un pueblo en el que la mayor parte de la gente que conocía nunca han tenido ningún problema con eso, así que por suerte pude ser quien soy, ¿no? Pero como que me costó mucho llegar a eso y ver eso representado como que me ha afectado mucho. Y eso es todo. Gracias. Vamos, la experiencia que hemos tenido desde aquí es que ese impacto que te causa a ti también es muy vertical generacionalmente. Hay gente muy mayor que se va muy impactada, gente muy joven que se va muy impactada. Y nosotros hicimos una producción que se llama La edad de la ira, no sé si la pudisteis ver hace unos años, no me acuerdo cuántos, porque no me acuerdo, en la que, bueno, pues contaba también las experiencias de relación familiar de un chico gay. Nos pasaba muy a menudo desde el patio de butacas que jóvenes, chavales muy jóvenes en las matinales, se levantaban para comparar sus sensaciones como gay saliendo del armario con lo que había visto en el escenario, en patios de butacas con 300 chavales y se llevaban aplausos inmensos. Lo que quería decirte simplemente es que la sensación que me da a mí, desde lo que veo, es que la mayor, la gran mayoría de la gente no tiene ningún problema con nada. Pero hay una minoría muy ruidosa y también hay que educar. Y precisamente por eso hacemos todo esto. Muchas gracias por tu comentario, que también es educar. Muchas gracias. Adelante. Esa mano ha llegado muy arriba y con mucha fuerza y estamos deseando oír qué es lo que vas a comentar con esa energía. Bueno, energía, felicidades antes de todo por la hora. Energía mucha porque no suelo hablar y me cuesta la verdad. Pero era sobre todo, y me interesa saber, de qué manera el profesorado, después de ver esta obra, aparte de traer al alumno aquí, que es importante de verlo, se involucra o habla con vosotros en el sentido de decir me ha cambiado, voy a cambiar mi día a día en el colegio. Sobre todo lo digo un poco porque al final creo que a todo el mundo nos ha venido recuerdos viendo esta obra y hablo yo como alumno, por ejemplo, de decirle justo maricón en el colegio, de quedarme solo en el recreo. Y eso los profesores lo veían, que es verdad que es otra generación la mía que ahora. Pero me gustaría saber, sobre todo, si el profesorado que viene a la obra habla con vosotros, dice que va a cambiar, que va a observar, que va a ver, porque es verdad que en mi generación el profesor al final te veía, te veía yendo al final a jugar con niñas, cómo se metían contigo, como tal, y nadie hacía nada. Entonces, me parece súper bueno que al final los alumnos vengan aquí, pero sobre todo también si existe esa reflexión por parte del profesorado de decir joder, pues sí que no estoy haciendo nada o lo dejo pasar o qué os dicen. Bueno, vamos a ver, para empezar, cuando los adolescentes vienen a las funciones matinales, desde semanas antes o meses antes, ellos han recibido una guía didáctica que nosotros le mandamos a los profesores de ejercicios de lo más variopinto para hacer... Yo he sido profesor de secundaria y conozco la secundaria desde dentro. Entonces, lo que hacemos es una guía con una variedad de ejercicios para un profesor más tímido, para el profesor más lanzado y para la profesora más loca que monta una representación en el aula. Que haya un poquito para que ellos mismos elijan qué tipo de ejercicios pueden hacer. Todos relacionados con la obra. De manera que ya los adolescentes, el alumnado, ya llega alerta. Hay un trabajo previo, con lo cual hay una disposición previa a lo que va a haber. Después ve la obra. Al terminar la obra, hacen un coloquio con los actores. Ahí ya hay una cercanía generacional que el profesorado no tenemos. Y eso también tiene su importancia. Cuando... Tenemos una fidelización muy grande del profesorado. Yo sé por qué es. Porque yo he vivido desde el instituto el trabajo que cuesta movilizar al alumnado para traerlo al teatro. Tienes que hacer los permisos de los padres porque son menores. Recabar el dinero, pelearte con el profesor de biología porque le quitas la hora y no creen que los alumnos deban salir del instituto. Porque pierden horas de clase y entonces no van a llegar a la selectividad. Es un lío morrocotudo. Y al final, cuando haces todo ese despliegue de energía para traer a los chavales, a mí me ha pasado muchas veces, que los chavales se te aburren, se te duermen. Y el objetivo que tú persigues, que es afiliarlos al teatro, consigues justamente el contrario, que es que no quieran volver nunca más. La afiliación del... Yo creo que en realidad es que no hemos inventado nada. Haciendo un trabajo tan emocional como este es la única manera de educar. Los jóvenes son emoción pura. Yo lo digo muchas veces. Debe ser que es que yo lo tengo más fresco o es que soy más joven que nadie. Pero yo me acuerdo la inundación hormonal de los 15 años. La hormona aquí colocada, la maraña emocional que no sabes cómo salir de ahí. Y también recuerdo perfectamente que a ti te gustan las matemáticas porque te enamoras del profesor de matemáticas. Y le copias hasta los andares. La emoción es fundamental para la educación. El trabajo emocional es el que abre la puerta para descubrir. O sea, el aprendizaje por descubrimiento es fundamental. Y el teatro permite descubrir. Entonces, ¿qué nos comenta el profesorado? Pues mira, el profesorado lo primero que nos comenta es que se montan en el autobús camino del instituto y no paran de hablar en el autobús de lo que han visto. Y eso para ellos es una locura. Y después, unos meses más tarde, el alumnado ya está preguntando cuándo volvemos al teatro. Y entonces, eso es un hilo fundamental. Me refiero en general con cualquier tema. Por supuestísimo, salen con un impacto emocional tan grande que para el profesorado se quedan a punto de caramelo para poder trabajar cualquier tipo de educación en valores. Es facilísimo a partir de ahí, porque el impacto emocional es previo. Hay que exponer al adolescente a un impacto emocional y es desde ahí desde donde se puede educar. Si no, haz memoria, que tú lo tienes más cerca que yo. Es que tú necesitas emocionarte. ¿Cuánta gente se ha dedicado a la biología? Porque la profesora de biología era maravillosa y te querías casar con ella y terminas de biólogo. Es la emoción la puerta de la educación. Y en ese sentido, esta obra, además, es un canto a la cultura y a la educación como ascensor social. Porque es verdad que es el único eficaz que hay. Y de hecho, Dedi dice, la escuela, el instituto fue el que me salvó. Pero es que es la cultura para... Bueno, yo lo veo muchísimo en los jóvenes de nuestro proyecto, muchísimos de familias trabajadoras, la mayoría. Y, bueno, pues son grandes artistas, son grandes técnicos, son grandes gestores, son gente socialmente reconocida y lo van a ser. Pues tuvimos la oportunidad de conocer personalmente al autor de la novela, Eduard Louis, que vino a ver la función y dos días más tarde tuvimos una entrevista pública con él en el Instituto Francés. Y, efectivamente, ahí vimos, pues el hombre es inteligentísimo, hombre joven, 29 años, inteligentísimo, lucidísimo y una capacidad comunicativa asombrosa, que, como hemos leído en la novela y visto aquí en el espectáculo, proviene de un ámbito donde no había ningún hábito de consumir lectura, de disfrutar de la vida cultural en absoluto. Entonces, efectivamente, esa afirmación que la escuela me ha salvado, pues, paradójicamente, parece que ha sido así. Con todo lo que ha sufrido también en esa escuela. Vamos a dar una intervención más antes de irnos, que yo creo que estamos más o menos en el... Ya, el Dani, que es el regidor, que es el jefe del escenario, ya nos va diciendo que una más y nos vamos a ir a cenar. Adelante, por favor. Hola. Ah, sí. A ver, soy con mis tres compañeras, las dires del Grupo de Prevenidos, que somos fans totales vuestros, y vamos a ir un poco más por el lado teatral. Para que tengo varios que quieren hablar, déjalos hablar, por favor. Venga, venga, rapidito, venga, sí. Hola, buenas. Lo primero, felicidades y muchas gracias por dejarnos vivir una experiencia como esta. Y, bueno, mi pregunta es, ¿de cuánto tiempo se requiere para poder preparar una obra tan compleja como esta? El proyecto, como bien ha dicho David antes, se lleva gestando tres años, pero el proceso de ensayos como tal han sido seis semanas de muchas horas de ensayo, mucho trabajo, seis semanas muy concentradas, en el máximo, por ley, creo que son por convenio, son 45. Nosotros hemos hecho un poco menos. Y eso, rápido, te contesto. Muchas gracias. Hola. Bueno, también quería dar las gracias porque son maravillosos todos los que estáis ahí abajo. Y, bueno, quería compartir un poco mi experiencia saliendo del armario, porque yo me acuerdo que cuando descubrí que era David, que fue hace relativamente muy poco, fue viendo una serie en televisión que era como una versión mega humanizada de los Gormiti, que es un poco extraño, pero es que me recordaba muchísimo, muchísimo a un compañero de clase y, de repente, empecé a sentir como una emoción súper mega ultra intensa y dije, ¿soy gay? Y, nada, se lo conté a mi madre y me dijo, lo sabemos desde hace tiempo. Porque yo cuando era pequeño, tres, dos años, me dedicaba, ¿sabéis cómo? I want to break free, el videoclip que está Freddy, pues, como una portera, ¿sabéis? Barriendo con el culo, pues, eso era yo con tres años, básicamente, todo el día, todo el día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, está súper bien, me ha encantado. Y una pregunta de cómo preparáis el papel, por decirlo así. Sí, súper rápido. Bueno, cada uno tenemos nuestro proceso, pero también, bueno, ha sido mucho trabajo en casa y, sobre todo, en los ensayos, ¿no? También ha habido mucha libertad por parte de José Luis Arellano, el director, quien nos ha confiado mucho en nosotros a la hora de proponer, de jugar y de elegir cosas que pasan en la función, ¿no? La música, acciones y esa energía ha hecho que hagamos este espectáculo y así ha sido un poco el proceso y la forma en la que hemos preparado. Y nada, gracias. Mucho, mucho trabajo. Sí, te oímos, te oímos. Primero, muchas gracias por hacer esta obra porque yo creo que es muy importante que todo el mundo pueda ver la vida de otras personas con otros ojos, ¿sabes? Y yo, o sea, yo he sufrido mucha cosa porque soy parte del colectivo y pues yo creo que es muy importante que se hagan obras como estas porque tú vas a un sitio como Netflix y eso y no hay nada sobre esto y es muy importante. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti. De verdad que comparto contigo, es muy importante hablar sobre esto, reflexionar sobre el acoso. Yo también sufrí acoso, como bien decía el compañero antes, ojalá a mí me hubiesen llevado al instituto, con el instituto a ver algo así y que me hubiesen dicho lo que tú sientes, lo que a ti te pasa está bien. Y no se está solo, de verdad, muchos hemos pasado, yo creo que aquí muchos habremos pasado mucho por esta experiencia y como bien cuenta Eduard, hay una salida. Entonces, no estamos solos y de verdad muchas gracias por compartirlo porque para nosotros también hacemos esto por cosas como estas y también para saber que lo que hacemos puede importar a gente como tú o gente como yo, que a mí me ha cambiado mucho este proceso de ensayos y de verdad, muchísimas gracias. Sí, sí, adelante. Ahora sí la última, ¿eh? Sí, sí, que nos... ¿Se me escucha? Sí, vale. Sí. Sí, perdona por interrumpir. Y nada, solo que me te quería decir que... Vale, perdón. Si me trago o algo así es porque me ha dejado muy impresionado la obra y no sé. Bueno, yo tenía una pregunta más acerca de la preparación de la obra. Y a la hora de actuar. O sea, a mí me impresiona mucho la naturalidad con la que han actuado Julio y Raúl. Y pues nada, quería saber básicamente cómo es esa manera de cambiar radicalmente tu personalidad sin ningún tipo de problema. De personaje a personaje, quieres decir, ¿no? Bueno, es tener las imágenes muy claras de a quién o qué estereotipos, entre comillas, porque, bueno, si es un estereotipo es porque es real y se repite mucho en la sociedad. Es tener muy clara la imagen de quién estamos haciendo y salir a jugar y defenderlo a muerte. Salir a apostar por lo que estamos haciendo. Creo que tanto Julio como yo tenemos un referente masculino que podría funcionar como este tipo de padre. Un referente masculino tan violento como podría ser el hermano. Y simplemente, aunque esté alejado de nosotros o de nuestra experiencia, sí que no tener reparo a la hora de representarlo y de sacarlo a escena. Porque creo que también es lo potente que si lo sacamos así podemos no salvar a esta gente, sino decir, ojo, esta gente existe, esta gente ejerce violencia, tengamos cuidado contra ellos. Entonces, es simplemente salir y cambiar el chip y jugar a muerte. Yo os quiero agradecer a todos la presencia. Voy a volver a… casi voy a cerrar por donde hemos empezado con la intervención tan cariñosa de este señor. Sí, somos un proyecto nómada y necesitamos comunicar dónde vamos a estar. Estaremos en noviembre. Ya quisiéramos no serlo. Le aseguro que lo hemos intentado, pero seguiremos intentándolo. Estaremos y le damos las gracias al Teatro de la Abadía por acogernos, como lo han hecho. Porque yo sé que es un tópico decir que nos hemos sentido en casa, pero es que nos hemos sentido en casa. Muchísimas gracias a David, muchísimas gracias al equipo de la Abadía, a Ronald. Este ha sido maravilloso. Estaremos en el mes de noviembre con Ulloa en el Círculo de Bellas Artes. En febrero volveremos a estar en el Círculo de Bellas Artes con fuego. No os lo perdáis y ya de ahí saltaremos al Price con la Neida en el mes de abril. Y al Fernando Fernández con Praga 1941 en el mes de mayo. Seguid viniendo al teatro y muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.